Quiero invitarle a la conferencia de siervos de este año. Estamos emocionados y anticipando ver a Dios orar. Soy el hermano Jubal Pérez, soy asistente del pastor Andrés Gómez y sirvo como pastor de jóvenes de esta iglesia. Cada año, esta conferencia ha sido de mucha ayuda, ánimo y reto espiritual. Estoy emocionado y esperando la conferencia. Y como iglesia, quisiéramos que usted también se aparte. Si algo le podemos servir, por favor comuníquese con nosotros en el número de nuestra oficina hispana y vaya a nuestro sitio de web para registrarse hoy mismo. Nos vemos aquí en la conferencia de siervos del 20 al 23 de marzo. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias.